Los participantes que hoy tienen a deleitar a todos nosotros. Mi culpa, Doviji, es por mi culpa, Señor. ¡Aplausos! ¡Aplausos, cariño! ¡Venir a tu memoria, aroma, tierra, gabe y sur! ¡Fuertes los aplausos, que se escuchen! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, grandiosos bailarines! ¡Está bueno, arriba, papás! ¡Está bueno! ¡Gota, gota, gota, gotita de mezcal! 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 ¡Y échale, tal sectaria! ¡G ''Ahí estamos con el amigo Armando, transmitiendo el evento! ¡La luz a toda la paisanada! ¡Pura fiesta, pura fiesta! Mezcalito de maden A todo mal mezcalito Para todo bien también Mezcalito de maden A todo mal mezcalito Para todo bien también A la virgen de los remedios De San Tomás Y de Azul de Vega Su espina me está matando La peca de Zemadey Su espina me está matando Acércate el chaparrito Que esta lumbre está quemando Acércate el chaparrito Que esta lumbre está quemando Barrica de palo santo Del gusano de Esparín Barrica de palo santo De lujano de Esparín ¡Puro mezcalito! ¡Puro mezcalito! ¡Puro mezcalito! ¡Pero mezcalito! Ese guerrero Y también del de Oaxaca ¡Pero mezcalito! ¡Pero mezcalito! ¡Pero mezcalito! ¡Pero mezcalito! ¡Pero mezcalito! ¡Pero mezcalito! Tanto mezcal, cantaba llorar, tanto tomar, cantaba llorar, tanto tomar, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, 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 got